¿Qué? 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 ¿Me estás llevando? Sí. Ah, pues aquí miren la comadre, ya va. Tienes que decir hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí. Siempre mi comadre se decidió hacer la de esta y esto es lo que va a estar picando para la... ¿Cómo se llama la sopa? La sopa fat. No es fat. Es fat. No es fat, es fat. Los chinos. Y miren, ella sí le va a echar, ella le echa esto a la cebollita. Esta es la más para que le dé sabor porque vamos a primero a hacer el caldito. Esto es el... Ya cuando lo vamos a servir entonces ya vamos a hacer algo más... Más este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? No sé. No sé, pero vamos a hacerla más... Entonces es como sopa. Ajá. O en caldito calientito. Ajá. Oh, mira. Entonces se va a hacer un puñito de cilantro. Es normal, pero si le puedes poner del... de las... del cilantro que venden los chinos es mejor. Pero como yo no tengo, pues le voy a poner el regular. A regular. Y le puse tres ramitas de... de colitas de este... ¿Te confía, ma? De la... Cebolla cambray. Cebolla cambray. Porque eso es lo que le va del sabor al caldo. Oh, mira. Y eso sí es bien fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Creo que mi hija me trajo uno que ya está bien viejito. Y ya está viejo porque... te das cuenta que tiene mucho pelito. O sea, cuando tiene mucho pelito ya está... Cuando... Ajá. Cuando ya está viejo es que está ahí así. Ya está muy... Ya lo tienen desde mucho tiempo. Mmm... Oh... Entonces es mejor que agarrar los tiernitos chiquitos. Pero como mi hija, pues no sabe, la mandé, pues... Harto hizo ella ni a la tienda es comprármelo. Ah, ni a la tienda es comprármelo, pero... te das cuenta porque ya tiene mucho pelito. Mmm... Pero como quiera sirve. Sí. Más o menos así. Miren. De jengibre. Porque acuérdense que esto es picoso. Ajá. Sí, sí, sí. Pica. Y entonces... Y entonces... Y aquí... Es un pedacito de este... De cúrcuma. Esa está muy fuerte, ¿verdad? La cúrcuma. La cúrcuma. Esta es la cúrcumina. Eso también es muy buena la cúrcuma. Para té, es para cualquier cosa. De verdad. Para las enfermedades. Muy buena. Le voy a poner un pedacito. Así. Un pedazote. Jejeje. Es que te necesitamos hacer el sabor de la... Sí, sí, que le salga el saborcito. Ajá. Ajá. La masa es lo único que vamos a ocupar. Y ya de ahí, si le puedes poner ajo y se voy a regular. Y lo pones a hervir. Ya ves, Yeshua. Fíjate porque tú vas a cocinar después la comida. Ay, le echas la culpa a mí mismo. Sí, él tiene... Le gusta cocinar, ¿verdad, amigo? ¿Verdad? Te gusta cocinar. ¿Verdad? Y así cuando algo les gusta, pues le gusta cocinar. I-m-m-m-m. Me gusta hacerlo. Pues todo esto se le echa. Look, a big firework. Y era mi mamá. Ajá. Si huele riego. ¿Me necesitas así el niño Dain salía de afuera? No. Yo estos ajos así los aplasto. Para que tengan el saborcito. Esto de todas maneras después de que hierba se va a sacar. No se va a quedar. Nomás para que se les salga todo lo bueno. El sabor. Ajá. Y a ver si les gusta porque. A mí la sopita es así la probaron los chinos. A mí me encanta la sopa. No. Y este. Y por eso la voy a hacer ahora. No la voy a comprar. Y con este frío. Y con este frío. Y después de que se me cerró la garganta por culpa de mi comadre. Te va a caer muy bien porque trae el jengibre y trae la. La cúrcuma. ¿Colores? No. De todos colores ahí. Y todo esto lo vamos a aventar acá. En la ollita. Acá. Aquí tengo como tres litros de agua. Normalmente se le pone caldo de pollo. El caldo de pollo que ya está preparado. Pero yo no soy tan fancy así. Así que. Como yo aprendí a. A tener el sazón de ellos. O ellos también ocupan mucho el nor. ¿Nor de esto? Sí. El nor de los chinos. Ajá. Ellos usan mucho esto para condimentar la. Las cosas. Entonces yo le voy a poner tres cucharadas. A tres litros de agua. Una cucharada por litro de agua. Ajá. Y ya lo vamos a dejar ahí un ratito. A que hierva. Y a que hierva le vamos a poner la verdura. A ver. Ya. Para que sepan que también los. Los. Los chinos. ¿Verdad? Pues así se les dice. No es para ofender a nadie. También usan mucho. También usan mucho el. El nor suiza. Y el. Los orientales. Ajá. Fíjense. Los orientales y todo. Usan el consomé de pollo. ¿Verdad? Bastante. Los de ellos. Pero es de todos modos el consomé. Sí. Mucho. Y pues. Es algo increíble aprender. ¿Verdad? Porque pues a veces no sabes. Y aquí puso unas pechuguitas con ajo. Ajá. Ajo y cebolla. Ajo y cebolla. ¿También eso le vas a echar como? Sí. Ah, miren. Y así va el caldito, miren. Ya va a empezar el villaleón. Pues se va a poner la verdura. Cebollita, ajo. Las pechuguitas. Y ese también le voy a poner una cucharada. Porque a mí me gusta siempre. Esas un saborcito de pollo. Sí, sí. Así. Y de verdad que los chinos usan mucho este. Sí, sí. Yo también lo uso. Ya va a empezar el villaleón. Y ahora vamos a poner la verdura. Ahí está. Es un pedazo de cebolla. Sí. El cilantro. El cebollín. Y la cúrcuma. Y el jengibre. Y el jengibre. Ah. Todo eso es el saborcito. Es el sabor para el caldo. Lo de la sopa. De la sopa fa. De la sopa fa. Ahora sí lo dije bien fa. Ya. Yofu. Y mira, ¿a poco no huele? Sí, sí. Huele bien rico. Luego luego sale el olorcito. Diez minutos. Lo vamos a tapar. Diez minutos y lo vamos a apagar. Nada más es para que agarre suelta sus labores. Ah, dale. ¿Puedes hervir mejor? Nada más. Encontrar una tapadera. No, acá está. Pues así está ya la pechuguita hirviendo. Ay, hasta se enlamó. Se enlamó. Digo, se... Miren cómo está caldito ya. Hierve aquí, hierve. Ya, ya. Mira, ya arrastra el ajo, la cúrcuma. Ya arrastra todo ya. Ya arrastra todo ya. Hasta se empaña, digo, en vez. En la mar, digo, se empaña. Ya, ya no sabe ya ni hablar, ya. Ya no puedo hablar, ahora sí. Igualito. Que... Hasta más bueno. Y sí, ¿verdad? La verdad que sí. Y vamos a señales acá que ya tienes, este, también picada la zanahoria. Mira, la que tiene ya apio, zanahoria. Bien, delicioso. Ay, Dios mío. Voy a, pero voy a picar unos hongos también para ponerle... Ay. Y ahorita va a estar lavando unos hongos y los camarones. Ahí están los hongos. Miren. Vamos a cortar unos hongos para ponerle a la sopa. Los hongos. Ya los lavaron para la balita. Nomás pidiste uno, no todo el paquete, mijo. ¿Así sal? ¿Verdad? Mamá dijiste, puedo agarrar uno, pero no todo el paquete. ¿Cómo se que no? Sí. Sí, co, cómete. O sea, así van a estar. Así vamos a seguir enseñándoles un poquito. ¿De mí sí? Pero... ¿Es el pollo? Acá ya está el caldo. Aquí le echas la salecita, ¿verdad? Miren, ya está listo el caldito. Ya está, era. Mira, qué bonito color y todo, ¿verdad? Ese es el puro caldo. Ustedes les pueden quitar la verdura, lo que tiene si quieren. Yo se lo voy a dejar otro ratito, pero ya cuando lo sirva se lo vamos a retirar. Para que agarre más el saborcito. Y aquí, ¿qué vas a poner? Aquí estoy poniendo agua y aquí le voy a poner cebolla y ajo también. Y aquí voy a poner a cocer los... Los... Muros de arroz. ¿Esas son de arroz como las muros? Compré esta. Estos son de arroz. Y estos se cocen muy rápidos. Y a mí me gusta que queden duritos. Son más... Lo vas a meter si salen. Ajá, lo voy a meter como unos cinco minutos y lo voy a sacar y le voy a poner agua fría. Para que cuando le pongamos el caldo terminen de cocerse ahí. Y no se les haga. A ver, ya ven. Para los que quieren hacer su sopita esa que tanto les gusta. Porque hay mucha gente que les gusta mucho esta sopa. A mí me gusta. Y la vas a hacer tú con pollito y camarón. Yo lo voy a hacer con camarón y pollo. Ajá, miren qué rico. Y allá pues tenemos la verdura que le vamos a poner para que se coja después. Está facilita nomás. Tiene su... ¿Su chiste? Su chiste parece... Por cosas pues que... Y es de la delgadita. Hay otra sopa que está más gruesa, pero esta está delgadita. Por eso no la puedes dejar mucho tiempo en el agua caliente. Porque está rápido. Porque se va a deshacer. Vale. Así seguimos y... Y ahorita les vamos a seguir enseñando lo demás que... Que se va a ir haciendo. Para que vean todo el proceso, ¿verdad? Ajá. Todo el proceso que se le va a ir haciendo. Y ya se la vas a echar al... 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 Al agua. Al agua. Ajá. Para que le de esa bolsita. Una cebolla cambray y una pedazo de cebolla regular. Y creo que no más porque no tenías de más y ya me acabó el ajo. Ah. Un ojito. No más así. Como quiera ya todo lo demás está bien condimentado todo. Sí, ya. Ya está. Con cebolla, ajo. Aquí está el honguito que va a llevar la sopita. Y pues así estamos. Ahí está el camaroncito. Esto lo vamos a poder acosar también. Este está bien rápido. Mi camarón me das así de volada. Este nada más unos tres minutos en el agua caliente y lo sacamos. Y me volaré un poco. Nada más un poquito porque nada más a mi esposo, a mí, les gusta, ¿no? Las niñas no comen. Ellas comen otras cosas ya. Y aquí está el camarón, miren. Lo vamos a pelar para... Este ya está limpio de aquí. Ah, sí, el plazo está limpio. Entonces nada más le vamos a quitar la cáscara. Y pues ahora como va a compartir, pues, les va a tocar menos camarón. Pero con dos o tres, como quieran, es que a diez nos bendice y nos multiplica. Así que... ¿Qué dicen? Donde comen cinco, comen siete. Ajá, donde comen cinco, comen veinte. Dios multiplica. Y sí, la verdad. Así que no importa. Y ya con el pollito y el camarón, los que quieran camarón, camarón, los que quieran pollito, pollito. Y la sopita y bien rico vamos a comer. Así que... Ajá. Ya se armó. Ya se armó la machaca aquí. Ajá. Y yo cada ratito me quedo más ronca, creo. Ya no tengo casi voz. Ya ves, no hubieras salido para afuera. La coma que me hizo gritar. Ajá. Con el susto que nos metió Jonathan. Ajá, mi chavete. Ajá. Pero lo importante es que está bien. Sí, gracias a Dios. Me asustó. Sé que se me iba a desmayar. No sé qué le pasó a este niño. Ajá, ajá. Ay, pues así vamos a seguir y ya les vamos a estar mostrando cómo queda la sopita. Como ya está el pollo, ya está el chicken, aquí mismo le voy a poner la verdura a este. Ya está el calditos. Ajá. Y ya que se coza ahí. Y esto también se coce pronto, ¿verdad? Esto también se coce pronto. Ajá. Men delicious. Ya nada más unos cinco minutos y ya le apagamos. Ya voy a poner los nuevos grasos. Y como ven, todo esto no es tan grasoso porque es pura aguita, puras verduras. Porque dicen, ¿por qué no cocinamos sano? Ay, es que los mexicanos no podemos cocinar sano. Sano, ¿verdad? Porque, híjole. Hay tantas cosas ricas. Y ahí van las nudos. Así son. Como estropajos, ¿eh? Como estropajo. Así son los espaguetis de arroz. Ajá, miren. Así. Entonces, nada más es un ratito y los vamos a sacar. Como ahí tengo una pregunta. Y cuando quieres hacer estos, pero nada más como fritos en vez de caldo. Para hacerlos con la verdura. Igual lo pones así en agua. Igual, porque tienes que hidratarlos. Así. Y luego ya nada más se fríen con el aceitito de chino y todo eso. Soy sas y todo eso. Ajá. Un día si quieres te enseño a hacerlos, pero a mí me gusta hacer el, el, ¿cómo se llama? Los nudos con espaguetis normales. Normales. Pero si los quieres hacer con estos, un día te enseño, pero sí. Nada más los tienes que hidratar y luego ponérselos a toda la verdura que hiciste. Ah, ya ven. Así es que vamos a estarle muy pronto haciendo las nudos freitas con verdurita. Ajá. Y también se le echa camarón. Le puedes poner pollo, le puedes poner camarón. También sabe hacer el arroz de este, ¿cómo se llama? ¿Chinos? ¿Es shrimp fried rice? Sí. Ajá. 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 Pues ya ves, cuando hagamos, hacemos shrimp fried rice también en un mes. Así es que muy pronto les vamos a estar haciendo. Vas a visitarme a comer y allá lo hacemos. También. Sui. ¿Ya? Le falta un poquito. Mira, así va quedando. Mira, para que te des, para que sepas tú también. Ahí le falta. Le falta poquito. Así que, déjenlos cocinar un ratito. Unos cinco minutos, tres minutitos, cuatro minutitos y ya lo sacamos para... Y esta agua no la voy a tirar porque aquí mismo voy a cocer el camarón, nomás lo voy a poner para que se... Pues sí, porque está limpio. Ajá. Y no haces el... O sea, aquí mismo voy a poner el camarón después de que saque el fideo. Está aquí. Ok. Pues ahí vamos a estar, ya nomás que hierva un poquito o se coza bien. Y pues ahí está. ¿Ves? Ya lo pusiste aquí. Y ya. Para que se cociera. Aquí en agua fría. Pero sí, miraste la diferencia. Sí, pues sí. A como estaba. Ten. Y ya, entonces, aquí estamos parando que se coza. No, sí, ya se siente el olor. Porque sí se... Sí tienen otro... Es como un espagueti. Así se siente igualito. Sí, sí, sí. Nada más que tenemos que poner agua fría para que paren de cocerse. Porque si no... Se recocen más. Se van a seguir cociendo. Ajá. A ver, dame una tirita con... Para el chabón este que lo quiere probar. Poquitito, mamá. A ver, los chamacos quieren probar. Y así ya no se recose tanto. Ajá, así ya no se recose tanto. Y ahí lo dejas en agua para que no se te pegue. Porque cuando lo vas a poner en la sopa, si no se pegan. Ajá. Ajá. Y ya. Ya tiene sabor a sal, tiene poquita cebolla y todo eso ya tiene sabor. No, y el de sabor va a ser el caldito. Exacto. Este nada más es para... Con una sopita más para compartirla. Ajá, pero ya está. Y pensaba poner los camarones en el agua de esta, pero creo que no. No, siempre no. A ver, porque sí tiene saborcito como al arroz. Ah, ok. Entonces mejor voy a poner poquita agua nomás para poner los camarones. A ver, ya se cozan con sal y cebolla. Ajá. Pero eso nomás cinco minutos y ya. Se hierva y ya está. Ajá. Sí. Y ya vamos a empezar a servir la sopa ahorita. Ajá. Y así va quedando todo. Pues ya el pollito aquí ya quedó. Ya bien cocidito, miren. La pechuguita ya. Ya está bien, bien bien cocidito. Están las pechuguitas. Miren. Wow. Miren qué rico también este caldito. Se ve bien rico el caldito. Y acá está el otro caldito que es el que tiene todas las especies que le puso. Miren. Qué colorcito tan bonito, miren. Oh, sus cilantro. Y aquí van a estar los camarones. Aquí están ya los nudos. Y para los que quieran hacer la sopita esta, pa. Pues así va a estar y ahorita vamos a ponerles como, como va a ser el plato para que vean el final. Y no, moto. Y pues esto, esta es como una clase de sal, pero como que tiene algún esencia, esencia de algo. Y es un sazonador. Un sazonador y este le va a echar una cucharadita al caldito para que agarre su otro, otro saborcito. Ahí está. No más así. No más. Como ya le puso sal, pues es un poquito nada más. Y ahorita se va a deshacer, porque ya tiene que ver aquí. Sí, sabe a salesita, pero ya después le da un toquecito ya como un sazon, una parte de sazon, pero no se sabe qué sazon. Ajá. Solamente ellos saben las cosas que ellos usan, ¿verdad? Sí. Ahí está el agua hirviendo, le voy a poner la cebolla. Le voy a poner cebolla y tantita sal para sazonar los camarones. Bueno, para que se posen los camarones nomás. No le vamos a poner otra cosa más que sal. ¿Ve? Y ya apentamos los camarones y le vamos a apagar. Que los camarones son bien... Sí, de un lado. Ajá. Y esa sal de la... ¿Cómo dijiste que se llama? Sal de Himalaya. Yo no uso otra sal más que la de Himalaya. Sí. So... Esa sal me encanta. Ya tiene muchos años que yo la uso, no uso otra. Ajá. Tú ya sí sabes tantearle a esa sal, ¿verdad? Sí. Mucha gente dice que no, que está muy salada, que yo no puedo, que no la sé estar, pero... Sí es más salada, muchísimo más, pero con poquito tiene. Pero es más sana también. Pero es más sana porque es natural. Y esas sales casi siempre las traen de allá, como de Egipto, de Israel. Esas sales son de allá. Ajá. Ajá. Y ya los vamos a poner ahí. ¿Qué pasa el rojo? Ah, me cayó en la agua. No. Ahí está la agüita de los camarones. Ya más los están enjuagando. Y ya están, ya nada más los vamos a poner aquí. Que cambien de color y le vamos a apagar. No me gustan que estén cocidos porque pierden su sabor para mí. Sí. Pero... Miren, luego, luego se empiezan a tener rocitas. Cada quien piensa diferente, pero a mí no me gusta dejarlos recocer demasiado. También les dejamos un pedacito de cáscara porque es lo que le da el sabor. Ajá. Pero ya sí, ya. Después ya vamos a servir la sopa y ya vamos a picar poquita cebolla. Para servir la sopa porque es lo que le va a dar el sabor y la... Y la hierbabuena de ellos. Porque a mí me encanta esa hierbabuena que ellos usan. ¿Oh, sí? Ajá. ¿Só es diferente la hierbabuena de uno y la hierbabuena de ellos? Ellos usan esta y esta tiene un sabor delicioso. A mí me encanta. ¿O es diferente entonces? Mira. Están más grandes las hojas. Miren. Y está más rica. A mí me encanta esta. ¿Y tiene un sabor? ¿Esa la pueden encontrar en cualquier tienda o...? Pues yo la compré ahí. ¿En la tienda de chinos? Esta cuando te comes la sopa huele bien riquisísimo y sabe bien rica. A mí sí me la han dado en una sopa del buffet de chinos. Pues es esta. Es esta. Y es menta, pero es menta diferente. Va a ser como más concentrada, ¿no? No sé, pero sí sabe bien rica esa menta. Y esa la pueden encontrar en la tienda de los chinitos. Ahí es donde está la venta. Hay muchas marquetas de ellos y ahí se encuentra. Y pues ya. Ya le vamos a picar la cebolla para servir nuestra sopa y ya. Vamos a cenar. Pues aquí ya está. Pues aquí ya... Ya lista. Ahí muévele tantito como para que estén bien. Aquí ya están los camarones. Aquí está la verdurita. Aquí están los fideos. Oh, wow. Aquí ya le puse su cebollita. Y ahorita le falta su... Y ahí está desmenosando el pollo. Ahí le falta su... O la de esta que dices, hierbabuena. Para que vean, este es el final. Saludos. Mira, eso es lo que se va a comer, compadre. Una sopita bien rica. Sácalas bien rica. Y para que vean. Quien le guste hacer esta sopita o les guste. Wow. Ahí quedó. Y pues ahí está el final de la sopita. Ojalá espero y lo hagan y... Y les guste porque se mira bien deliciosa. ¿Verdad, compadre? Pues ahí estamos. Y pues háganse esa sopita y nos despedimos. Gracias a la comadre. Gracias, comadre. Por hacer la sopita y los panecitos, los biscuits. Gracias a Dios. Ahí está. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Ya comadre. Ya así. Ok, yo sé que ya nos despedimos, pero mi comadre quiere echar todo para que vean como ella lo hace. ¿De qué quieres? ¿De pollo o de camarón? Ah, yo de camarón. Ok, pues primero vamos a poner la sopa. Ya está, ya está así. La escurres. Ajá. La pones. Escurre. Nada más como es para mi coma, nada más le pones tres camaroncitos. ¿Para qué? Nada más pones de dos. Nada más dos coma porque... Y luego... Sácale, sácale porque le voy a hacer nomás un poquitito pollo. ¿O le vas a poner pollo también? Sí, sí, sácale. Nomás déjame dos. ¿Dos? Ajá. Y de aquí ya está el caldo. El caldo es el más bueno. Ya junté todo. Aquí está toda la vitamina, todo lo bueno. Ay, qué rico. Aquí está todo, mira. Así se sirve. Y luego le ponemos el cebollín aquí. Así. Y le ponemos la hierbabuena que es la que a mí me encanta porque le da mucho sabor. Y aquí va acompañada ella con su limoncito. Ajá, dale. Ya ven. Dice, ya me despedí pero pues ahí voy porque ella quería ver para que vieran cómo la prepara. Selly. Selly. Pues así está. Nomás poquitito. Casi. Thank you very much. Miren. Ahí con pollo. Compa. Se está robando el pollo. Él le da pollito a sus perritos. Mom. ¿Qué es eso? De lindo. Pues así está amigos. Gracias. Y ahora sí, ahora sí de verdad. Ahora sí nos despedimos. Yo sé que pues a veces se despede uno mucho pero pues miren qué contentos nos sentimos aquí. Y pues a veces aunque nos respiramos. Pues queremos seguir poniéndole ahí, mostrándole lo que, pues lo que se hace y el proceso, ¿verdad? Tira. Dios. Llamé. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. No, 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 no.